El otro día comencé mi serie de vídeos sobre mis experiencias con drogas e hice un vídeo sobre cannabis y el siguiente que iba a subir era sobre LSD de hecho lo tengo hecho ya pero dije yo el otro día, no hablé nada de los efectos físicos y a mí por lo menos me afecta bastante a nivel físico el cannabis yo tengo muchos problemas digestivos porque desde muy joven tuve muchos problemas de ansiedad y a los 19 años tuve una ulcera de estómago y desde entonces mi estómago es una broma, le llamamos estómago porque está aquí y hace esas cosas pero en realidad poco tiene que ver con el estómago de otra gente pero bueno, tengo malas digestiones, me siento pesado, me siento a veces incómodo con dolores y aunque lo que principalmente me duele es el estómago luego los intestinos también, si la digestión estomacal ha sido mala pues en los intestinos también me duele y es un rollo y las digestiones son un cristo para mí pues cuando fumo me cambia eso por completo o sea, me mejora la digestión en un 80-90% de las veces hasta el punto de que me olvido de que estoy digiriendo muchas veces y yo cuando digiero, la mayoría de la gente pues no se entera de que estoy digiriendo pero yo soy muy consciente de que estoy digiriendo y eso me lo quita a veces por completo y muchas veces me mejora mucho el problema es que me quita un poco la sensación de estar lleno y mi estómago a mí me dice, no puedes comer, que estás lleno o que todavía tienes comida en el estómago y no puedes beber porque a mí me destroza la digestión y el cannabis hace que el cerebro y el estómago míos no se comuniquen ya tan bien entonces tengo que estar mirando la hora diciendo he tomado grasas y eso tarda tantas horas en digerir si he tomado tal cantidad y me tengo que fijar más por el reloj pero bueno, es una buena noticia de alguna manera si significa que no estoy sintiendo una digestión pesada luego con otro tipo de dolores me pasa justo al revés tengo también los nervios dañados entonces tengo esto que llaman dolores neuropáticos que no es que se produzca no es que haya una lesión y por eso te duele el brazo por ejemplo sino que los nervios al estar dañados también por tanta ansiedad tantísimos años sin tratar que empecé a medicarme hace no mucho hace unos años pues si duermo mal, descanso mal eso, estoy siempre en tensión pues me agudiza mucho esos dolores y muchas veces estoy ahí sopesando digestión mejor, estoy mejor de ánimos y fumo pero como fume me va a doler el cuerpo ya el resto del día y es ahí un poco un equilibrio difícil y me duele mucho la zona lumbar tengo artrosis y estenosis del canal medular rectificación de columna y me duele la zona lumbar de una manera increíble desde hace muchos años y cuando fumo se me agudiza mucho más y es un rollo también pero a nivel de salud yo creo que no me perjudica mucho evidentemente fumar algo quemado siempre es tóxico pero yo como fumo muy poco aunque fumo todos los días fumo así muy poco, muy poco y aguanto el humo dentro y consigo un efecto bastante fuerte con muy poco con lo cual fumo entre 2 y 4 gramos al mes y fumo todos los días normalmente me puedo pasar una semana sin fumar me puedo pasar un mes y pico sin fumar si no me apetece pero en general fumo casi todos los días y no tengo ningún tipo de insuficiencia pulmonar ni me ahogo al subir cuestas de hecho yo sube colinas corriendo y hago 30 flexiones así sin haber hecho ejercicio durante tiempo que sé que son 30 flexiones que no es aquí cachimán pero oye que no tengo problemas ese tipo y en épocas en las que he dejado de fumar pues no he notado diferencia y de hecho se lo pregunté al médico cuando tuve tuberculosis que estábamos ahí muy pendientes de mis pulmones ahí no estuve fumando sino que estuve comiendo marihuana durante unos meses pero después ya cuando volví a fumar y tal y vimos mi gran evolución en los pulmones el hombre diciendo esto es una maravilla como me ha mejorado esto te has curado ya por completo y le dije tú ahí ves los pulmones de un fumador y me dijo si fumas tienes pulmones de un fumador y ahora le dije vale pero tú crees que hay algún daño ahí causado por el consumo de cannabis por ejemplo toda sustancia quemada es tóxica ya pero tú crees que 5 gramos ya te ando por lo alto 5 gramos de cannabis pueden causar algún problema significativo a nivel de salud que el tío se va por peteneras porque es evidente que no que consumes mucho más humo y humo de cosas muchísimo más nocivas viviendo en una ciudad y respirando el aire todos los días que fumando esas cantidades entonces eso es mi experiencia a nivel de salud sin embargo luego otra gente por ejemplo los dolores musculares se los mejora mucho y gente con esclerosis múltiple también o gente con fibromialgia gente con eso dolores de espalda y tal les relaja y les hace sentir menos dolor y tal a mi justo al revés entonces como con muchas cosas pues hay que probar uno mismo y ver si si le sienta bien o mal o no hay que probar si no quieres probar drogas no las pruebes que no pasa nada y nada que el siguiente vídeo será sobre LSD ya seguro y y espero que os guste perdonad por haber tardado un poco en subir este estuve así un poco liado este verano no tuve tiempo bueno no tuve tiempo me organizé mal y y espero que el siguiente pues salga en un mes o así y que os resulte interesante ah y se me quedaban dos cosas una de ellas es el tema de las náuseas y los vómitos que parece que no solo a mi sino que a mucha gente el cannabis nos eh inhibe pues el sentimiento de náuseas o vómitos que puedas tener en algún momento por alguna cuestión y después está el problema de la boca seca que el cannabis produce sequedad de boca pero no necesariamente porque lo fumes yo he comprobado que ingiriéndolo hace que se te seca la boca y eso es un problema porque la sequedad de boca hace que el pH o sea la acidez de de tu saliva o de tu de tu boca eh eh se altere y entonces eh tienes una saliva más ácida y menos saliva y eso es perjudicial para el esmalte de los dientes se deteriora y entonces eso es un un contra eh a tener en cuenta con el tema de fumar o de tomar cannabis de alguna manera y yo recomiendo después de tomarlo masticar algo que produzca saliva yo antes usaba apio usé usado eh calabacín manzanas de todo ahora lo que uso es palos estos de regaliz pero palos de de que lo que es no sé si es una raíz o una rama pero el palo mismo y lo corto así en hebras y lo meto en la boca y lo mastico y aparte de que tiene un sabor así que nada más meterlo produce mucha saliva eh y está muy rico es así un poquito dulce por lo visto tiene dos sustancias que se cargan dos de las bacterias no tienen una sustancia que se carga dos de las bacterias causantes de caries y además yo uso las hebras para frotarme el paladar y la lengua y así limpiarla de posibles restos de cenizas y tal y ya ahora sí se acabó de cenizas